Ya nadie me llama, pero estoy mayor pa' hacer un drama Tranqui como el Dalai Lama, tengo sed de justicia, no hambre de fama Estoy en el mismo bosque de siempre, en la misma rama Música en los barrios, música en la calle Estaré aquí cuando tu grupo favorito falle Cuando veas que todos quieren su cacho pastel, dame un toque y vengo a recordarles donde está el nivel De la raíz a la vanguardia, nur pekari, original desde el principio, cero sari, sari Voy por allí en bici, no quiero un Ferrari, no escribo canciones pa' que bailen en la mani Solo veo marcas blancas, copias malas, frases de autoayuda, ropa cara No te compro ese discurso, no es mi juego, vienes a venderme el humo y quiero el fuego Cuando convirtéis en hecho las palabras, me avisáis y bajo, que estoy en la cocina y hay trabajo Mi compromiso sigue intacto desde el primer día, por eso no quise escuchar ni lo que me ofrecían He pintado un cuadro nuevo, no hay mensaje, para el que no sabe leer la historia en el paisaje Sigo en el camino, voy sin equipaje, dame las medidas loco, voy a hacerte un traje Ya nadie me llama, no hay problema, voy con la cabeza arriba, sin bandera Se la dedico al que me vio cuando estaba hundido, a mí no me van a explicar lo que es volar torcido Más kilómetros que la ruta a la seda, tenéis muchas reproducciones pero poca esencia Tiene que ser duro llegar tan arriba y que al año y medio nadie se trague vuestra movida Solo veo dientes blancos, risas forzadas, pánico en el túnel, vidas alquiladas Segundos de gloria, fotos filtradas y todo a fuego con los ojos de la puñalada Pero a mí no me la cuela, loco, yo no trago, me pagaban por hacerlo y rechace el encargo Traigo conciencia de clase y traigo respeto, pero no escribo canciones que apesten a panfleto Voy sin abogado, voy sin sindicato, voy sin nadie que conduzca, voy tirando el carro Voy haciendo la comida y fregando los platos, ayer tocamos para mil y solo hay cuatro gatos Hey mira, si alguien pregunta por mí, estoy al otro lado del cable, lo puedes seguir He dejado migas pa' que vuelvas cuando quieras, pero no voy a echarte en cara que no vuelvas Ya nadie me llama, pero da igual Ya nadie me llama, llama, ya nadie me llama, pero da igual Ya nadie me llama, llama, ya nadie me llama pero da igual Ya nadie me llama, llama, ya nadie me llama pero da igual Ya nadie me llama, llama